¿Cómo tener más leads sin necesidad de tener más números de visitantes? Ojos sobre tus redes sociales, sobre tu landing page, sobre tu funnel, sobre tu página web. Enseñado por alguien que en los últimos meses para una empresa puntual consiguió 145.000 leads y contando cientos de leads por días. Y enseñado por alguien que con la empresa que trabaja logra que su calendario de ventas se vea así. Es muy, muy, muy difícil ser pobre y no ganar mucho dinero cuando tenemos tantos leads y cuando tenemos tantas llamadas de ventas calificadas en el calendario de nuestro equipo. Bien, en este caso no hace falta vender por llamada. Te quería mostrar lo que se puede llegar a conseguir con el hecho de tener muchos leads. Puedes vender por WhatsApp, puedes vender en una página de ventas, puedes vender vía email, lo que sea. Me da igual cómo le vendes a ese lead. Bien, y esto, este entrenamiento te va a servir más allá de cualquier forma que utilices para venderle a los leads. Porque en definitiva, si tenés más leads, son más personas que están interesadas en la solución que vendes. Sin importar si es un producto, si es un servicio o cualquier cosa y sin importar cómo lo vendes. Te digo eso no para presumir, sino para que es ganarme tu confianza y que me regales estos minutos en los cuales te voy a explicar más de 20 formas de tener más leads sin necesariamente gastar más dinero en anuncios, sin necesariamente tener más visitantes en tu página web. Y en un formato 100% libre de dopamina, muy aburrido, muy lento, como venís viendo. Pero bueno, la mayoría de las personas no van a ver este video y es por eso que la mayoría de las personas no tienen resultados. Por más de que te muestren en Instagram otra cosa. Así que bueno, comencemos. Primero, definamos que un lead, persona a la cual básicamente podemos contactar. Hay muchas definiciones que podemos utilizar para nombrar un lead, pero para este video vamos a utilizar esta. Ya sea vía email, vía teléfono, vía mensaje privado en redes sociales. Es decir, una lista de personas que me sigue por Instagram lo podemos considerar como una lista de leads. Ahora, necesito tener un opt-in. ¿Qué es un opt-in? Es una página en la cual las personas terminan dejándonos su información de contacto. Si nosotros vamos, te muestro este ejemplo de un taller mío que si no lo viste te recomiendo que lo veas porque es creo que el mejor producto que hice a día de hoy. Es el porciento gratis en el cual te enseño cómo crear ofertas irresistibles. Pero bueno, un opt-in es esto. La persona me deja el nombre y el email y yo capturo esa información para después poder contactarla, ¿bien? Entonces, necesito tener un opt-in. Muchas veces no hace falta. ¿En qué escenarios no hace falta? No hace falta en el escenario en el cual, primero, no hagamos nada con esa información de contacto. Si nosotros pedimos el email a la persona y después no nos ponemos en contacto con esa persona vía email, no tiene mucho sentido pedir el email. ¿Por qué? Aproximadamente en una página buena, el 50% de las personas van a dejar su email y van a terminar yendo a la siguiente página. Es decir que la mitad en una buena página, en el mejor de los casos. Entonces, si no haces nada con esa información, no tiene sentido agregar esa fricción a tu página web para que recién las personas vayan y descarguen el lead magnet, vean un video de venta o lo que sea. Entonces, si no vamos a hacer nada con esa información, no es mejor, no recomendaría tener un opt-in. Ese, primer escenario. Y si además, porque hay un escenario en el cual nosotros podemos decir, bueno, no voy a hacer nada con esa información y de igual forma podría beneficiarme de tener un opt-in. ¿Cuál es ese escenario? Mira, nosotros tenemos una página de opt-in, ¿no? Después lo pasamos a una encuesta. ¿Bien? Entonces yo estoy optimizando mis anuncios para tener leads en primera instancia. Ahora, yo los paso a la persona en esta encuesta y acá, en mi caso puntual, les pregunto. Yo quiero que las personas estén en alguna de estas tres industrias y que en experiencia en internet ya hayan ganado su primer dólar por internet. Pongo una automatización que le dice a Meta que me dé únicamente este tipo de leads, que sea este, este y este, y que además haya ganado primer dólar por internet. Si quieres saber más sobre esto, haz un link en la descripción de este video que va a decir cómo reducir 30-50% el costo por lead. No voy a entrar en detalle ahora. Pero en este caso, a mí sí me sirve tener un opt-in más allá de que no vaya a utilizar esa información de contacto. ¿Por qué? Porque estoy filtrando y estoy pidiendo a la Meta que me dé más leads calificados bajo mi criterio. Entonces, este sería otro escenario en el cual yo podría justificar el hecho de tener un opt-in. Ahora, si no vas a calificar los leads y te da igual si el lead tiene 10.000 dólares para invertir o no, no sé por qué te daría igual. Y además no vas a hacer nada con esos emails, bueno, no tengas opt-in. Entonces para acá puse, voy a dejar debajo en la descripción el link a este documento para que lo veas. Voy a dejar, voy a poner un caso de estudio real nuestro. No tengo muchísimos casos de estudio sobre cómo tenemos más opt-in. Si vamos a las páginas de opt-in, míralas un poco en este taller nada más las cantidades de split test que fuimos haciendo, probando diferentes títulos, probando diferentes colores, ubicaciones, testimonios y demás. Voy a hacer algún caso de estudio mostrando los resultados, los cambios que hicimos y cómo impactó en el porcentaje de personas que terminaron de dejar su información de contacto. Y después con el tiempo, no te prometo nada, pero la idea es ir dejando un link a cada uno de los ítems puntual que son más de 20 y poniendo los resultados que tuvimos al cambiar o mejorar o al aplicar ese ítem puntual qué cambio tuvimos en el opt-in rate. Así puedas tener más información y puedas ver en primera instancia cómo impacta ese cambio en un caso puntual. Obviamente no se va a replicar siempre lo mismo en todas las empresas. Puede ser que a nosotros un cambio nos aumente el opt-in rate 5% y puede ser que a vos te lo aumente un 15%, un 20% o al revés. No sabemos. Así que bueno, esa es la idea. Este archivo lo vamos a ir actualizando constantemente. Va a ser siempre el mismo link que está debajo. O sea, si lo estás viendo hoy, dentro de un mes o dentro de un año, lo vamos a ir actualizando. Primero y principal, no me voy a detener mucho en esto, pero mejorar la oferta siempre va a ser que aumente el opt-in rate, el número de personas que nos terminan dándose información de contacto, porque en definitiva le estamos pidiendo a la persona su email, su número de teléfono, que nos siga en la red social a cambio de nuestra oferta. Mientras más grande y mientras más atractiva nuestra oferta, más personas van a terminar de hacer el opt-in. Y justamente por eso, ya que estamos, te recomiendo que vayas y veas este curso. Vas a tener también la descripción en el video de YouTube. ¿Bien? Entonces, no me voy a detener en esto porque es un tema largo y tengo ese curso ya grabado para eso. Ahora, otra cosa más que me olvidé de mencionarte. Después, al final del video, te voy a decir cómo elegir cuál de todas estas 20 cosas puede llegar a ser, en qué orden. ¿Bien? Primero, optimización del primer pantallazo, above the fold. ¿Bien? Asegurarte de que todos los elementos clave de tu oferta, como el call to action, el título, los beneficios, estén visibles above the fold, sin hacer explore. Es el hook de tu landing. No tenemos que ver como el hook de landing. Esta es una terminología que se utiliza de cuando había, se vendían periódicos diarios en la calle y el periódico estaba siempre doblado. Entonces, se decía, para que la persona compre más periódico, tiene que estar lo más importante en ese cuadrado del periódico cuando está doblado, que es lo que la persona ve. ¿Bien? Entonces, quedó de ahí, fold es doblar en inglés, quedó de ahí. Entonces, acá sería, si yo voy a ver la página, sin explorear, ¿qué es lo que la persona ve? Ve el título, ve el subtítulo, tiene un testimonio, tiene una pequeña imagen y tiene el formulario. Todo sin scrollar. Esto es el hook de nuestro landing. Ahora, yo después puedo seguir bajando, seguir bajando. Mientras más abajo me voy, menos personas llegan a ver eso. ¿Bien? Entonces, optimizarlo, no solo para computadoras, sino también para teléfono móvil. Lo que es intentar de que esté el título, lo más importante, y el botón para que la persona tome una acción, sin tener que explorar, sin tener que hacer con el dedo en el celular para abajo, sin tener que hacer con la ruedita del mouse en la computadora para abajo y demás. Creo que se entiende. Optimización del copy. En la landing, para mejorar el opt-in rate, el headland es lo más importante. Es lo que deberías probar, lo que más deberías probar. De acá, de todos estos splits que tengo acá, te diría que más de la mitad son solo del título. ¿Bien? Y se puede llegar a probar cosas básicas. O sea, si yo quiero probar una variación, vengo acá, duplico el control. No me voy a detener en la parte técnica, no te preocupes. Pero, en definitiva, duplico el control, voy y hago pequeños cambios al título, como pueden llegar a ser. No tienes que hacer un título completamente nuevo. Puedes llegar a ser, ¿cómo vender 6 cifras por mes usando ofertas irresistibles? Acá podría probar y hacer un split test, por ejemplo, que diga, ¿cómo vendo 130 mil dólares por mes usando ofertas irresistibles? Esa variación puede hacer que el opt-in pase de un 50 a un 55%, por ejemplo. Yo haría esas variaciones porque nosotros ya después de probar varios títulos diferentes, terminamos dando que este es el que mejor nos funciona a nosotros. Entonces, cada vez, si vamos probando nuevas variaciones de nuevos títulos, vamos haciendo pequeñas variaciones dentro del segmento del título que nosotros ya vimos que más nos funciona. Al principio probamos cambios más grandes y después cuando nos vamos quedando con un título que ya sabemos que nos viene funcionando bien, vamos probando dentro de ese mismo mensaje, si se quiere. ¿Bien? Entonces, por acá, eso es un cambio que yo podría llegar a hacer. Y si quieren ver, bueno, ahí se hizo ya la variación. Vengo, cambio la variación. Vando la mitad del tráfico a una página, la mitad del tráfico al otro. Y después veo con datos reales cuál es el número, cuál es el porcentaje de personas que se terminan registrando. Acá para que tengas como instancia, fíjate acá. Nosotros tenemos en esta página 53%, casi 54%. Veamos las últimas dos semanas, un poquito más. Que está por arriba de la industria. O sea, no es normal tener encima del 50% de opt-in rate. Eso es principalmente porque la oferta es muy buena, porque venimos haciendo muchos split tests a lo largo de los meses y nos terminamos quedando con un titular, con un testimonio, con una estructura que nos funciona bien. Puedes entrar si querés y copiarla y tener un buen punto de partida e ir iterando sobre eso. Perdón que no lo hago al video de un tirón, pero cada vez que lo corto al video es para tomar un poco de soda, de agua con gas. Y para mí, para definir un ganador, a mí me gusta que vayan, hayan visitado la página web, ambas páginas web, mínimo mil personas. Mil personas por cada una de las páginas, ¿no? Es algo puntual. Si gastas más dinero en anuncios, si conseguís mil personas por día, podés llegar a hacer un split test cada 48 horas. Si gastas menos dinero en anuncios o tenés menos tráfico a tu landing, a tus redes sociales, lo que sea, pues vas a poder hacer uno a la semana, uno cada dos semanas. Depende de la cantidad de ojos que tengas en tu oferta. Pero es un buen parámetro que me sirvió a mí a lo largo de los años. Tener mínimo mil visitantes antes de elegir un ganador. Por ahí, si hay un cambio muy brusco, puedo tomar una decisión antes. Por ejemplo, hago un split test y pasamos que la página original convierte a 50% y el split test convierte a 30%. Después de que pasaron 300 personas, puedo llegar a definir y decir, bueno, sigue siendo mejor el original porque rara vez cambia tantísimo el porcentaje final de 300 personas a mil personas. No suele cambiar tanto. Ahora, a mí me gusta en lo posible llegar a mil porque ya cuando estoy hilando más fino y cada vez tengo un porcentaje de base alto, como es acá 50%, es difícil que yo pase de un 50% a 60%. Suelen estar más ajustados los números. Entonces, para poder terminar tomando una decisión educada y con bases sólidas, espero mínimo tener mil personas en cada página. Lo mismo podemos probar cambiando de subheadline. Subheadline es el titular que aparece abajo. A ver si lo pruebo rápido. Si lo muestro. Y esto es una tarea que se recomienda que la tengan anotada y lo hagan de forma recurrente. Como tarea recurrente, una vez por semana voy a hacer un split test en mi página. En mi página de Opti. Esto sería el subheadline. Después nosotros tenemos acá un testimonio. Y poder aprobar diferentes testimonios y ver si tiene un impacto. Y ahora, una pequeña aclaración. Que es un error que yo cometí años anteriores. No me gustaría que lo comentan. Que es el hecho de cegarme pura y exclusivamente en tener un Opti Rate más alto, pero negando la calidad de esos leads. ¿Bien? Porque de nada sirve estar pagando la mitad por lead. De nada me sirve tener un Opti Rate de 70%. Si de ese 70%, un 50% o un 60% son leads no calificados. Son leads que nunca me van a comprar. De nada me sirve. De absolutamente nada. Entonces, a mí me gusta utilizar siempre que tengo un Opti Rate. Después una encuesta. en la cual ahí yo las califico a las personas. Entonces, no me fijo únicamente en el porcentaje de titular, en el cambio que tiene cambiar un titular, en el cambio que tiene cambiar un subtitular, en el cambio que tiene cambiar una imagen. Si no me fijo y tengo un ojo encima, porcentualmente, ¿qué porcentaje de estos leads terminan siendo calificados? Bien, en mi caso puntual, yo quiero que sean de estas tres industrias primero y que ya haya ganado mi primer dólar por internet. Entonces, de nada me sirve hacer un cambio en mi página web que me pase el Opti Rate que yo tengo ahora de 50% a 60%, pero pasar de que tengo un 70% de leads calificados a un 40%. ¿Bien? De nada me sirve. Y veo muchas personas que cometen ese error. Yo también lo cometí en el pasado. De enfocarme únicamente en tener más leads, pero no tener... La mayoría de las personas ni siquiera, no es que no lo ven, sino que ni siquiera auditan y ni siquiera encuestan a sus propios leads para ver la calidad de sus leads. Entonces, primer paso, encuestar a tus leads. La mejor forma que yo encontré es esta, después de que hacen el Opti Rate, hacer una encuesta con el email que se rellena automáticamente del email que pusieron en la primera página y después un par de preguntas, dos, tres preguntas de multiple choice las completan y de esa forma puede tener un ojo en la calidad de los leads. Y, extrañamente, antes de implementar esto, yo hubiera dicho que hubiera tenido, al agregar fricción, una pérdida de leads en este paso, pero fíjate, 100.4% de las personas terminan rellenando la encuesta. Es más de 100% porque hay por ahí el mismo lead que lo rellena dos veces porque recargó la página o lo que sea, pero podemos decir que más, prácticamente el 100% de las personas lo completan. Porque no solo ya tuvieron un micro compromiso al principio al dejar su nombre y su email, o sea, ya iniciaron el proceso y siempre es, somos más propensos a no abandonar algo que iniciamos, o sea, es más difícil abandonar algo que iniciamos que el trabajo que nos lleva a iniciarlo. Entonces, las personas ya iniciaron el proceso, ya dejaron su email, ya dejaron su nombre y le dieron a enviarme el entrenamiento acá, enviarme el lead magnet, lo que sea. Le estoy pidiendo que seleccionen dos multiple choice, nada más. Es por eso que tenemos una tasa de relleno del 100%, ¿bien? Entonces, eso es súper aclaro, o sea, muy importante. Es más, lo voy a poner acá, no descuidar la calidad de los leads. Headline, subheadline, testimonio, podemos probar diferentes testimonios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el testimonio, yo puedo probar un testimonio que le hable a personas puntualmente más avanzadas, personas más avanzadas se van a sentir identificadas y por ahí el opt-in rate lo mantengo igual, pero tengo un mayor porcentaje de personas calificadas. ¿Bien? Entonces, podemos probar eso también. Prueba social, agregar prueba social, probar diferentes pruebas sociales, estos son testimonios, son suscriptores, yo puedo tener en mi landing, tengo 100.000 suscriptores en YouTube y tantos seguidores en Instagram, eso me da validación social. Puedo poner, en el caso que tenga notas periodísticas, que se usa bastante, ponen los logitos de los portales o la revista o lo que sea. Esto lo saqué de e-commerce, creo que fue la primera vez que lo vi, el hecho de tener un número de teléfono. ¿Bien? Que funciona bastante bien. ¿Cómo sería la lógica? En nuestra landing, tener aquí, chiquito, nada de otro mundo, chiquito, un número de teléfono que diga atención al cliente o preguntas o lo que sea y un número de teléfono. ¿Qué hace esto? Le da validez o le da, sí, como validación social en redes sociales a un desconocido que llega y le da importancia si se quiere a la empresa y diga, ah, mira, o sea, es tan grande la empresa que tienen un 0800 para que yo pueda hablar ante cualquier duda. Ahora, ¿qué se hace? Que acá viene la parte medio sneaky, digamos, si se quiere. Hay software que te permiten comprar un número, la persona habla ahí y es todo el tiempo un contestador que es una voz que dice, puede ser una grabación o lo que sea, te comunicaste con la oficina de Nico Cevane, si tienes cualquier duda por favor envía un email a info arroba nicosevane.com nadie tiene el teléfono es automático y es un buzón de voz nada más para que sea un número de real y que no tener el efecto opuesto de tener un número y que haya alguien que llame y esté ocupado que atienda otra empresa o lo que sea no queremos eso la mayoría el 90% de la persona nunca va a hablar es simplemente poder ponerlo ahí y hace que se vea la empresa como más legítima ¿bien? Entonces podemos llegar a hacer eso también pop-up interactivo con acciones recientes esto sí es de e-commerce que son esos pequeños pop-ups que aparecen abajo como notificaciones y ponemos Fernando de Colombia se suscribió hace 5 minutos María Laura de Uruguay se suscribió hace 3 minutos y eso va haciendo de que se vea más concurrido y con más demanda el producto si nosotros vamos por la calle y vemos dos restaurantes y en uno hay una fila o una cola como le quieran decir larguísima y en el otro no hay nadie sin ver la carta sin ver reseñas sin ver nada vamos a asumir que el primero en que hay una fila larguísima es mucho mejor acá buscamos lo mismo ¿bien? y estos opt-ins pueden ser estos pop-ups perdón pueden ser opt-ins mostrando que una persona se acaba de suscribir o pueden llegar a ser también testimonios que dejaron las personas o lo que sea es para mostrar que se está generando que hay gente visitando la página y tomando acciones después reducir los campos del formulario de opt-in en lugar de pedir nombre e-mail si yo pido e-mail eso aumenta el porcentaje de opt-in porque es menos fricción a la persona le da menos pereza completar un campo que completar dos como de igual forma si ponemos un tercer campo y yo le pido el número de teléfono disminuye el opt-in rate ¿bien? nosotros hicimos una prueba hace poco pidiendo el número en uno de los funnels pidiendo el número de teléfono y bajamos 15% el porcentaje de opt-in rate pidiendo eso nada más entonces tenés que poner en la balanza bueno pido el número de teléfono tengo un menor número de opt-in rate pero ¿qué hago con ese número de teléfono? si por ahí con ese número de teléfono hago algo que está muy bueno y me termina generando más llamadas o más ventas o lo que sea bueno pago el precio de ese 15% de personas que nunca se van a registrar pero si no pedirlo para tener una base de datos o pedirlo para mandar uno o dos mensajes nada más hay que evaluarlo ¿bien? después podemos hacer cambios en los botones de la llamada a la acción probar diferentes colores probar diferentes tamaños diferentes ubicaciones de los botones la cantidad de los botones si tiene movimiento si tiene flechas a la vuelta del botón son cosas relativamente simples para probar en la página puntualmente y que puede tener un impacto en la cantidad de personas que terminan haciendo un opt-in ¿puedes creer que estoy hace 20 minutos hablando y se me había desconectado el micrófono? lo que hago lo que hago por ustedes pero bueno pasemos estructura de la página podemos probar diferentes estructuras de la página ya sea con cono sin video más o menos corta los colores la ubicación de los elementos donde tenemos el form el botón el call to action puedo probar diferentes textos en el botón puede ser esta foto el testimonio me sirve más acá o me sirve por ahí abajito cuando la persona está pensando si apretar el botón o no el form lo dejo con una imagen al costado o lo pongo bien ancho que ocupe toda la pantalla para que llame más la atención este subtitular lo pongo acá o lo pongo acá debajo entonces puedo ir probando diferentes estructuras de mi página bien por los diferentes colores colores yo te diría que principalmente pruebes fondo oscuro o fondo claro bien no me pondría a probar si una tonalidad tiene que mandar millones de personas a una landing para que te mueva la aguja la tonalidad del color que utilizas en el caso de querer probar un color probaría claro versus oscuro nada más después si es más o menos corta por ejemplo yo podría venir y terminarla la página aquí debajo o podría la página la tengo así o podría decir bueno al final voy a agregar 500 testimonios para que sea un sinfín de scroll y la persona diga wow está loco y por ahí eso termina aumentando el porcentaje del opt-in estructuras cambios en las estructuras general que no tienen que ver por ahí con el titular principal o con el mensaje principal del subheadline y demás la estructura la ubicación de los elementos después puedo llegar a decir bueno tengo un video explicativo o no yo acá en la página podría en lugar de tener esta imagen tener un video y ver si eso hace que más personas terminan teniendo un opt-in el video obviamente tienen que vender ese opt-in tienen que vender lo que la persona van a recibir si dejan su email puedo probar variaciones de ese video como entrar acá ya a jugar más más avanzado más corto más entretenido ponerle animaciones hacer que sea menos como este video que estás viendo ahora que es aburrido animaciones más música detrás cambios de tomas más rápidos y demás poder probar si tengo el call to action más al principio más al final de ese video más de un call to action ¿qué digo en ese call to action? optimizar el tiempo de carga de ese video acá dice VSL pero bueno es eso el video de venta estoy vendiendo algo gratis las personas no me pagan solo con dinero sino que también me pagan con su tiempo optimizar el tiempo de carga mientras más cargue mientras más rápido cargue ese video más personas lo van a ver y si el video es bueno más personas si más personas lo ven más personas van a terminar haciendo opt-in mejorar el hook de ese video y testar diferentes versiones probar diferentes hooks que son los primeros 5 segundos la longitud de ese video mejor convertir rápido o más detallado prefiero no entrar en detalle pero que diga puntualmente la persona va a conseguir esto esto es para este tipo de personas si tienes este problema hace clic ahí y mira este entrenamiento que va a solucionar este otro problema como lo hizo con todas estas personas testimonio 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 hace clic debajo e ingresa ahora 100% gratis hago algo así o hago un video de 20 minutos mostrando por dentro el lead magnet mostrando lo que van a recibir y demás puedo probar ambas llamado a la acción call to action que digo en el call to action cuantas veces hago el call to action lo hago más al principio más al final lo hago en ambos testimonios en que parte del video lo incluyo lo incluyo al principio del video para que lo vean todos lo incluyo al final cuando estoy haciendo una llamada a la acción para que tomen acción lo hago en ambas y después diferentes ofertas diferente nivel de urgencia diferentes bonificaciones que les dé a las personas y diferentes garantías esto como dije recién traten a las ofertas por más de que sean gratis trátenlas como una oferta porque las personas no solo nos compran con su dinero nos compran con su tiempo y tienen mil lead magnets diferentes para consumir tienen mil entrenamientos diferentes para consumir tienen miles y miles de canales de youtube diferentes para consumir de cuentas de instagram y nosotros no tenemos que ganar su tiempo bien entonces no dejen hasta puede llegar a tener garantías yo en un momento en el taller de ofertas tenía una garantía era un taller gratis y le decía a la persona si vos haces todo este taller y no obtenés resultados mandame la tarea que hiciste la tarea y yo te grabo un video diciéndote que hiciste mal y como lo puedes corregir eso lo hacía al principio para tener más testimonios y era gratis o sea si se puede tener una garantía se puede tener una garantía en un producto gratis optimizar el tiempo de carga pasar la página a html ahora que es lo malo de esto pasar la página a html es no tenerla en un funnel builder como funnel app como clickfunnels como cualquiera de esos porque esas páginas suelen cargar un poquitito más lento ahora podemos descargar nuestra página subirla a wordpress y tenerla o a cualquier servidor y tenerla como html carga un poco más rápido sí pero no podemos estar haciendo probando todas estas variaciones nos tenemos que casar con esa versión en definitiva no podemos estar haciendo split test por lo menos no de una forma rápida y simple entonces eso es lo malo yo haría esto yo lo hice en el futuro después de estar más de un año haciendo split test para una página puntual de un webinar que estaba utilizando la pasé a html carga bastante más rápido tenés un 10 un 15% no me acuerdo del número ya hoy en día de personas que ven la página cargada entonces tenés un porcentaje de opt-in más alto porque también si nosotros corremos anuncios en instagram por ejemplo muchas personas los ven todas las personas los ven en el celular y muchas personas cuando están en el celular están en el taxi en el tren en la calle y no tienen conexión a wifi y no tienen tan buena señal entonces si la página demora un poquito más en cargar muchas personas abandonan en ese tiempo desde que le dan click al anuncio o al post en la red social hasta que carga la página entonces si carga más rápido más personas van a ver la página más personas la ven más personas se registran y lo que sí podemos hacer sin cambiar de funnel builder es reducir la calidad de las imágenes por ejemplo si yo vengo y reduzco la calidad de esta imagen de esta otra imagen de los testimonios debajo la página carga más rápido más personas la ven más personas en opt-in estamos grabando si me muero si me pasa de nuevo bueno ofrecer una garantía de privacidad y seguridad yo en esta página no lo estoy haciendo porque tengo esta post data pero si lo utilicen mucho a lo largo de los años de abajo cuando las personas le piden un email decirle no toleramos el spam no mandamos email de promociones o algo por el estilo suele incrementar un poquito el opt-in rate bien agregar un quiz interactivo para calificar a los leads una o dos preguntas pueden hacer que genere curiosidad al lead y agrega micro compromisos que es un componente que lo vamos a ver un poquito más adelante también cuál es la lógica acá que en lugar de pedir a la persona el nombre del email qué pasa si yo acá le hago un par de preguntas dos preguntas o una pregunta que sea multiple choice para que sea cero fricción y después de eso la persona le da click envíame el curso y ahí se le sale un pop-up le sale una pequeña ventana que le pido el nombre del email y le digo a dónde te mando el curso la persona por qué cuál es la teoría detrás de que esto puede llegar a aumentar el porcentaje de opt-in primero la persona tiene un micro compromiso y ya inició algo entonces es más propensa a completarlo justamente la encuesta que yo tengo después de que la persona hace un opt-in tengo tasa de completado del 100% porque las personas ya iniciaron el proceso entonces son más propensas a completarlo imagínate que yo en lugar de tenerlo en una página aparte lo tuviera acá y la persona llega a la página web y dice no tengo que poner el nombre el email tengo que contestar tres preguntas de multiple choice y va a haber un choclo así de largo le va a dar pereza y no lo van a hacer bien entonces acá yo le pido el nombre el email después lo manda a la encuesta y ya iniciaron el proceso entonces seleccionan bueno tuk-tuk ya está siguiente paso bien entonces esa es la lógica digamos si quiere detrás yo podría hacer en poner acá adelante un par de preguntas sin que tengan que poner el nombre el email no tengan que escribir nada para que sea cero fricción tenerlos que inicien el proceso y ya después pedirles el nombre y el email bien y además de eso tiene o la teoría de por qué esto puede aumentarte el opt-in rate hace que las personas sientan que es algo más personalizado y que le van a dar algo puntualmente diseñado para ellas bien en el caso de que lo enmarques así con tu con tu copy y tu mensaje retargeting a personas que no completaron el opt-in es decir visitaron la página web y no completaron te mostré las estadísticas de este funnel puntual mío el 50% de las personas no completan yo estoy pagando por esos anuncios bien entonces hacer retargeting a personas que no completaron el opt-in y llevarlas a que lo completen en definitiva siempre hacer retargeting es más barato que conseguir alguien en frío entonces en la medida que es posible que podamos hacer retargeting a mí me gusta hacerlo y esto puede ser en el mismo canal si la persona viene de meta hacer retargeting en meta como puede ser en canales nuevos en TikTok en Google en YouTube etcétera etcétera no recomendaría acá recomiendo utilizar canales diferentes para retargeting porque el retargeting es muy barato es fácil de configurar en prácticamente todas las plataformas y suele tener un costo conseguir un costo muy bajo no me pondría a tener una segunda o una tercera fuente de tráfico frío diferente si no estoy vendiendo mínimo 1 o 2 millones de dólares al año bien porque hacer que algo funcione en tráfico frío es obviamente mucho más difícil que hacerlo con retargeting y acá la segmentación ya la está haciendo el canal frío que yo estoy utilizando es decir ya metas en cargo de que si una persona visitó mi página web es porque dentro de todo meta cree que es calificada entonces después le doy inservido en Bandage le digo Google mostrale mi anuncio a esta persona que yo ya sé que es calificada o que muy probablemente sea calificada y eso hace que nos termine trayendo costos baratos bueno esto está más creo que está de más ya en el 2024 2025 aclarar esto de que esté adaptado para móvil es más importante lo que se ve en versión móvil que en web hoy en día y más aún si las personas vienen de redes sociales que la usan más en el móvil más aún agregar pop-up de salida si el navegador detecta que la persona está por abandonar la página poner un pop-up diciendo sabías que no solo explicamos sobre ofertas sino que vas a obtener esto vas a obtener lo otro otra forma de empaquetar nuestro lead magnet para ver si podemos generar curiosidad de esa forma y agregar micos compromisos que lo vimos anteriormente acá en el hecho de que yo pueda poner un pequeño form te cuento una anécdota justo hoy estaba hablando con un amigo acá en la oficina de una prueba que habíamos hecho en un calendario nosotros una persona cuando agende una llamada la persona tiene que hacer dos cosas primero elegir un día y un horario en un calendario cualquier calendario y segundo tiene que contestar preguntas de cuál es el email o preguntas calificatorias cuánto dinero ganas cuántos empleados tenés cuántos kilos querés bajar de qué signo del zodíaco sos lo que sea que califique a tu lead ahora hicimos la prueba de una versión de que la persona primera tenga que contestar nombre email y tres preguntas calificadoras en multiple choice y después elegir un día y un horario versus que primero elige el día y el horario y después complete todas estas preguntas la ganadora redoblantes fue la que primero ¿por qué? porque elegir el día y el horario son dos clics te aparece el calendario con los días elegís el día que querés que salen los horarios disponibles elegís el horario que querés de ese día y le das a continuar ya está la persona inició el proceso tenemos ese micro compromiso entonces después que le salió el formulario ya más largo más tedioso de completar porque tienen que tipear el nombre tienen que escribir el email tienen que leer la pregunta y elegir el multiple choice ya iniciaron el proceso versus si lo primero que ven es un formulario largo que tienen que escribir todo eso y dicen ah no me da pereza chau y acá no estamos hablando del 100% de las personas o sea si tengo un 10% de personas más que agendan llamadas gracias a este cambio llevo un montón porque es 10% ahí 10% en mi página en mi opt-in page 10% más de personas que dejan mi lead line que terminan agendando llamadas 10% acá 10% acá 10% acá duplico lo que vendo sin gastar un centavo más en tráfico bien después ofrecer perdón ¿en dónde estamos? migo compromiso poner el opt-in form en el opt-in poner el opt-in en un pop-up es otra cosa que no hablamos no bueno si lo dijimos yo no solo puedo tener una encuesta acá y que después ponga el el click en el botón y salga para completar el nombre del email puedo probar no tener nada poner acá envíame el curso y el botón solo nada más y que ahí la persona le den click y después sale el pop-up pidiendo el nombre y el email ahora acá el micro compromiso que hizo la persona al principio un poquito menor porque solo tuvo que hacer un click en apretar el botón es para medirlo pero lo pongo como opción de que no únicamente hace falta poner un quiz o una encuesta al principio para poder sacar ese micro compromiso la persona le dé click al botón ya un micro compromiso ya inició el proceso bien después prueba de relevancia este detect no solo califica como leads sino que le da la sensación de personalización extrema aumentando su inclinación para suscribirse esto es un poco más de lo mismo de esto en definitiva bien limificación de la experiencia barra de progreso sorteo a lo que se suscriban barra de progreso es si yo acá puedo tener suponete tenemos el survey que le hago la encuesta que le hago a las personas dos preguntas después le doy click a enviarme el curso y se abre el pop-up ahí en ese pop-up puedo tener arriba una barra de progreso que se hace muy fácil que diga que esté completada a la mitad o tres cuartos y diga último paso entonces lo ponemos más como un juego lo gamificamos una terminología en inglés y puede llegar a tener un impacto en que más personas completen eso este tipo de cosas suelen ser incrementos más chiquitos ¿no? sorteo a los que se suscriban bueno esto lo puse con una opción depende de tu nicho tampoco queremos que personas estén dejando su email solo por un sorteo nada más por el sorteo tendría que ser de algún producto o algo que le atraiga puntualmente a lead calificado mío que le interesaría one click one click capsule one click capsule eso me salió de e-commerce one click opt-ins con integraciones sociales loguearse eso seguramente lo vieron en muchas herramientas que te podés logrear directamente con tu cuenta de facebook esto no es meta esto es facebook con tu cuenta de facebook con tu cuenta de google con tu cuenta de linkedin para no tener que escribir nada entonces algo más para probar integración de asistentes virtuales humano poner un asistente virtual humano acá sería una locura no lo haría pero poner uno con IA sí para resolver dudas entonces acá en la página de opt-in tengo una pequeña burbujita que puedan hablar con alguna inteligencia artificial entre nada con información de mi lead magnet de mi lead magnet para que las personas puedan hacer preguntas y en base a esas preguntas y esas respuestas sean más propensos a hacer el opt-in bien después esto encuesta de salida para reducir el abandono lo probé la tasa de relleno de esta encuesta es ínfima que es básicamente lo mismo que tengamos el pop-up de salida para hacer que la persona por ahí no abandone la página y se hagan el opt-in que no solo sea eso sino que también pongamos una pequeña encuesta de por qué no estás haciendo el opt-in la mayoría de las personas yo he incluido si me estoy yendo cierro la pestaña o sea me sale el pop-up y cierro la pestaña directamente no te lo respondo ni loco pero bueno lo pongo ahí analiza avanzado con hitmaps para optimizar elementos claves analiza cómo los usuarios interactúan con la landing page identificando dónde hacen click qué elementos ignoran y cuánto scroll hacen esto es software el más conocido Hotjar que básicamente te hace mapas de calor y ves analiza dónde las personas están pasando más tiempo dónde scrollean dónde hacen click y en base a eso poder optimizar la página ojo con estos software que suelen ralentizar bastante el tiempo de carga entonces cuidado eso nada más voy a decir cuidado cuando lo hagan ahora lo que ocurre primero en tu funnel tiene un mayor impacto en el número final de agendas y ventas aquí voy con esto en mi experiencia es más fácil duplicar la facturación de mi negocio si paso de un 1% de personas que dan click en un anuncio a un 2 tengo el doble de clicks voy a tener el doble de opt-in voy a tener el doble de agendas voy a tener el doble de personas que se presentan a llamada y voy a tener el doble de cierres bien es mucho más fácil hacer eso mientras más adelante tiene el funnel es más fácil duplicar el CTR de un anuncio que duplicar duplicar el porcentaje de cierre de mis closers es más fácil duplicar el número de opt-in que duplicar el número de cierres en llamadas de ventas o duplicar el número de personas que se presentan en las llamadas de ventas bajo mi experiencia ¿no? tomalo o déjalo esto lo pongo como para que le des importancia a esta métrica bien después puede ser que no tengas el cuello de botella en el número de leads que tienes en tu negocio sino en cómo hacer que más de esos leads terminen enajenando una llamada para saber eso tenés que tener algo así en tu negocio si no tenés en tu negocio la verdad que no entiendo qué estás haciendo porque es imposible es imposible poder tomar cualquier tipo de decisión sin esto bien fíjate en este negocio puntual acá te registramos cuánto gastan la impresión el número de clics el número de chats que en el caso sería el opt-in nosotros en esta empresa el opt-in es que las personas nos chateen y vemos el porcentaje de chats entonces yo digo bueno está relativamente bajo yo puedo pasar este 20% de personas que chatean que llegan a la página web y chatean a 40% y eso haría que tengo el doble del número de chats que por consecuencia va a tener el doble del número de agendas en teoría después hay que ver si el equipo que chatea soporta el doble del número de chats capaz que tengo que sumar a una persona nueva y demás pero bueno en teoría si tengo el doble de chats y la calidad se mantiene voy a tener el doble del número de agendas si tengo el doble del número de agendas voy a tener el doble del número de personas que se presentan a la llamada y voy a tener el doble del número de cierres sin gastar un centavo más en anuncio ¿bien? entonces por ahí no tenés un problema del porcentaje de opt-in rate por ahí tenés un problema del número de personas en este caso que chatean pero que son leads el número de personas que son leads que terminan agendando una llamada en ese caso te recomiendo que veas este video perdón te lo voy a dejar en el documento igual los últimos meses nada más que se llama aumentas tus llamadas casi al instante 19 formas de tener 19 formas sin tener más leads ¿bien? ¿cómo vas a saber cuál de los dos tienes que hacer y bueno tienes que trackear esto sí o sí sí o sí no tomes decisión en base a sensaciones no creo que tengo pocos leads no creo que tengo pocas llamadas de los leads no tomar en base a datos reales y crudos bien y ahora ¿cómo tomar decisiones? a mí me gusta seguir este framework que es ICS que es importancia confiar sin simple entonces ¿qué tan importante es aumentar mi porcentaje de opt-in? me voy a mi planilla me veo bueno está bajo está debajo de la métrica media que yo quiero yo quiero tener mínimo un 20% de opt-in rate está por debajo entonces es súper importante y ahora ¿qué tan confianza y qué tan confianza es? ¿qué tanta confianza? ¿cuán confiado estoy de que si tomo esta decisión voy a estar más cerca de alcanzar mi objetivo? ¿y cuán simple va a ser implementar esta decisión? ¿bien? entonces estos dos ítems me gusta analizar de todas estas opciones que yo tengo puntuarla de cuán simple y cuán confiado yo estoy de que si la hago voy a tener más cerca de mi objetivo que mi objetivo es tener un opt-in rate más alto para hacer este análisis me gusta hacerlo en Google Sheet esta planilla estas acciones son del otro video no sé están a modo de ejemplo esto también estos datos no son reales están a modo de ejemplo pero básicamente yo voy a puntuar del 1 al 10 la confianza que yo tengo que eso va a tener en mejorar el opt-in rate la simpleza de eso y el total y voy haciendo de mayor a menor ¿bien? porque a mí me gusta que lo hagan ustedes porque por ahí hay una persona que es buenísima con IA y que puede poner un chatbot con IA en una mañana ya lo tiene listo en su landing page y para él hay una simpleza de 10 y una confianza de que va a aumentar el opt-in rate de 8 entonces bueno capaz que comienzo por ahí puede haber otra persona que no puede haber otra persona que no tiene idea y esa sería la última opción que hace entonces esto te en el caso de que lo necesites te puede servir como guía para analizar qué hacer primero y qué hacer después ¿bien? entonces nada eso es todo por este video te dejo debajo el documento te voy a recomendar acá en YouTube te van a aparecer videos recomendados te recomiendo que los veas son este tipo de videos que la verdad no los vi en internet en otro lado intento crear este tipo de contenido no lo vi ni siquiera en otros cursos y así que nada suscríbete si te gustó tenés links importantes en la descripción no voy a perder mucho tiempo en eso así que nada nos vemos pronto te mando un abrazo grande chau 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 chau